El 27 de agosto se llevará a cabo la cena anual organizada por la Asociación Argentina de Fomento Equino. Saldrán a la venta 32 servicios de los mejores padrillos que sirven a la cría de nuestro país. Entre los asistentes se sorteará un servicio de un reconocido padrillo. Haga su reserva en la asociación. Los esperamos. El Jockey Club Córdoba se viste de fiesta para una nueva edición del torneo del Centro de la República. Y el cobertizo no se lo quiso perder. Año tras año, aquí en el Jockey Club Córdoba se baten a duelo los mejores binomios del país para tratar de conquistar el galardón máximo de la región centro. El torneo del Centro en las instalaciones del Jockey Club de Córdoba recibió en este fin de semana a más de 450 participantes. Pero algunos jinetes se inscribieron en varias pruebas, por lo que la cantidad de inscriptos se acercó a los mil. Fueron cuatro jornadas repletas de público que con entrada libre y gratuita pudieron disfrutar del joke que brindaron los jinetes en el marco de los 125 aniversarios de la institución. Como siempre, la pista se abrió para todas las categorías, incluyendo el campeonato de las categorías segunda y pre-junior sobre un metro treinta de altura. Estamos en compañía de Paula Pérez y Jacqueline Chidiak, dos amazonas del Jockey Club Córdoba que han ganado en su categoría. ¿En qué categoría saltaron? Setenta. Sí, ochenta centímetros. Estamos con Manuel Chechic, Álvaro Prevero y Augusto Brocci, que han sido subcampeones en sus categorías. ¿En qué categoría saltaron? Un metro diez. Un metro, perdón. Children. Álvaro. Tercero, un metro. Amigo. Children, un metro veinte. ¿Están contentos? Muy contentos. ¿A quién le quiere dedicar esta victoria? A mis papás y a mi abuela. Estamos con Leticia Luna, subcampeona de su categoría. Leti, ¿cuántos años tenés? Once años. ¿Qué categoría saltaste? Setenta y ochenta centímetros. ¿Es tu primera vez en el torneo en centro? Sí, la primera vez que salto acá. Y ya viniste y clasificaste de entrada, te felicito. ¿Cómo se llama tu caballo? Princesa. El último día de competencia finalizó con un doble recorrido sobre un metro cuarenta y un metro cuarenta y cinco. Aquí participaron más de cincuenta binomios con un diseño sumamente exigente de la mano del armador Iván Tagle, quien se guardó una sorpresa en la última vertical. Estamos en compañía de Juan Manuel López, que ha participado también de este recorrido y al año pasado se guardaronó con el primer puesto. Sí, el año pasado tuve la suerte de ganar. Este año estuve cerca, si no era por un pequeño accidente que tuve en la segunda vuelta, que derribé un obstáculo, también tenía chance. Es así, es un día de cal y una de arena, un día de la presa y un día del cazador. Contanos, ¿cómo sentiste el recorrido con respecto al del año pasado? Mirá, el año pasado estaba exigente, pero me parece que este año estaba un poco más exigente. En la prueba del día sábado de ayer hubo muchos ceros y me parece que el diseñador no quiso que le pase lo mismo y le puso todo, pero muy bien armado. El diseño es impecable. Bueno, ¿y cómo te sentiste recibido por los cordobeses? ¿Cómo es la calidad de la gente? Ah, impecable, impecable el club. Te recibe bien, estaba todo muy bien organizado, muy lindo. De hecho, algunas cosas que el año pasado no me gustaron las vi corregidas. Impecable. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes. Adiós. Estamos en compañía del señor Iván Tagle, responsable del armado de pista aquí en el concurso del Jockey Club Córdoba. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muy contento. Finalizado todo con un éxito bárbaro, así que muy contento. Los jinetes se han quejado un poco de la dificultad que encontraron en el recorrido de hoy. ¿Qué tenés para decirles? Ellos saben cuando vienen a Córdoba que el torneo del centro es una prueba muy importante y saben que va a ser muy difícil, así que se quejan, pero saben que es así. Y bueno, ganó el mejor, como corresponde. Está muy bien. Igualmente vos has armado en un montón de lugares, en muchas partes del mundo. ¿Cómo es la recepción de tus recorridos en otros lugares? Y no, muy bien. Gracias a Dios me contratan bastante de otros países, de otras ciudades. Así que se ve que les gusta como árbol. Superándose el año pasado ha sido bueno, este año ha sido excelente. Récord absoluto de inscritos y récord absoluto de inscritos en el gran premio. Pasaron al desempate 26 jinetes de altísimo nivel. Entre los primeros cinco puestos vemos a Justo Albarracín con Jalivan Zeta. Kathy Kitterman se ubicó en el cuarto lugar con Walter Stom Zeta. Nuevamente vemos a Justo, pero ahora con Edu Jano, ocupando la tercera colocación. Bruno Passaro entró a la pista con Chuba Zeta y logró el segundo lugar. Siendo el jinete del hípico argentino Leandro Moschini, junto a su caballo Gamazarelo Zeta, quien por segunda vez el binomio se queda con el premio mayor del torneo. La vez anterior fue en el 2010. También se hizo acreedor de la Copa Hugo Miguel Arrambide. Y terminando este largo día estamos en compañía del señor Bruno Passaro y Leandro Moschini, que han sacado respectivamente el segundo y primer puesto en este gran premio Hugo Miguel Arrambide en el Soge Club Córdoba. ¿Cómo se sienten chicos? La verdad que estamos muy contentos. Bueno, siempre es lindo ganar y más en una ciudad como esta que te atienden también. Y vos Bruno, ¿qué contás del recorrido de tu caballo? No, la verdad que la lluvia saltó muy bien. La verdad que estoy saltando con Leoke imbatible en esta altura. Y nada, muy contento. Se vio una gran calidad. Estaba difícil el recorrido, ¿no? Sí, sí, el recorrido estaba difícil. Había muchas paralelas y anchas. Y los palos en esta pista particularmente se caen con facilidad. Comparado con el nivel de Buenos Aires, ¿cómo se sintieron acá en Córdoba? Cómodo, la verdad que estaba muy abierto el recorrido para correr. Me pareció también Arma Iván, que arma mucho en Buenos Aires y armó bien, la verdad. Muy buen recorrido. Bueno, ahora quiero celebrar chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después de este frío día estamos disfrutando de la calidez de la sede del Jockey Club Córdoba. El 52º concurso del Torneo del Centro se ha desarrollado con mucha alegría, con el acompañamiento de la gente que no se dejó amedrentar por el frío. Gracias por acompañarnos. Soy Belén Meluati, corresponsal de El Cobertizo en Córdoba. La Sociedad Rural Argentina anuncia su decimocuarta edición del curso El Caballo. Inscríbase antes del 14 de agosto. Las vacantes son limitadas. Aras el Milenium, futura cuna de campeones en caballos de salto, montados por jinetes de primera categoría.